Qué genial que sigas con nosotros. Y si no has estado enterado de lo que ha pasado últimamente, nosotros te lo enseñamos en las noticias de Hugo de la semana. Esta semana el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, se sumó al plan del gobierno para prevenir el acoso escolar. Dirigentes estudiantiles, gobierno y UNICEF están unidos para frenar el bullying. La idea es dar propuestas para un plan de acción en toda Latinoamérica a través de capacitaciones a consejeros escolares para que sepan cómo actuar ante casos de acoso. Compañeros, tus docentes y decirlo en tu casa. Yo digo que si todos los jóvenes nos diéramos el tiempo de conocer a esa persona que le hacemos bullying, sería algo muy lindo porque estaríamos comenzando a vivir en armonía y sería una tranquilidad en el colegio.